¡Hola amigos y amigas de YouTube! Bienvenidos a un video más de Coexitas Vlogs. El día de hoy te traemos información importante sobre la pensión de adultos mayores. Si eres de esas personas que no alcanzó a registrarse en la convocatoria del año pasado en la pensión de adultos mayores, se ha abierto una nueva convocatoria y aquí te traemos toda la información. Si cumples 65 años o más entre el 1 de noviembre del 2023 y el 30 de junio del 2024, se ha ampliado el plazo para que te registres a la pensión de adulto mayor. Tendrás que ubicar un módulo para hacer tu trámite. Recuerda que esta es la última oportunidad, así que tendrás que hacer tu incorporación en esta convocatoria para recibir los 6 mil pesos que te corresponden bimestralmente. El plazo de esta convocatoria es del 16 al 21 de enero. Tendrás que asistir al módulo del bienestar por la letra inicial de tu primer apellido y aquí te van las fechas. Letras ABC martes 16 de enero De la letra D a la letra H miércoles 17 De la letra I a la letra M jueves 18 De la letra N a la letra R viernes 19 De la letra S a la letra Z sábado 20 Y todas las letras domingo 21 de enero Te vuelvo a mencionar que tendrás que ubicar tu módulo en la página del bienestar Y te lo vuelvo a mencionar, te lo dejo en la cajita de descripciones Su horario de atención es de martes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde ¿Cuáles son los documentos? Son los siguientes Deberás llevar una identificación oficial vigente Puede ser credencial de lector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial de LINAPAM o carta de identidad Otro requisito Acta de nacimiento legible CURB Impresión reciente Te dejo un video en la cajita de descripciones y aquí arribita para que cheques el video y puedas llevar tu impresión reciente de tu CURB Otro requisito es un comprobante de domicilio Puede ser teléfono, luz, gas, agua o predial Pero este no debe ser mayor a 6 meses Un teléfono de contacto, celular y de casa Y si asignas a un auxiliar Deberá llevar los mismos documentos que el solicitante Así que recuerda Que este registro se llevará a cabo del 16 al 21 de enero Tendrás que asistir a tu módulo más cercano Y llevar los documentos en buen estado y completos Esperamos que este video te haya servido Si es así, dale like y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video Adiós